Hoy asumió Javier Milei y sucedieron cosas bastante llamativas. Muchos chilenos, ahí está, a ver, alguna fotografía. Ahí está Javier Milei, está el príncipe, está el presidente ahí, con el rey de España, perdón. Ahí está el único sin corbata. Está figurado muy acalorado. Cosas que llamaron la atención de Javier Milei. El discurso metió canto, el bastón, ¿vieron el bastón? Y la imagen de Cristina Fernández. ¿Vieron la imagen cuando se va despidiendo como saludo al pueblo latino, no? A ver, póngala por favor, es una imagen de verdad que representa un poco el espíritu kirchnerista. Mira, póngala, a ver, hágale play. A ver, ¿la tiene o no? Ahí viene, es un video. Ahí está, miren, miren Cristina, ahí está, miren. Miren la, miren Cristina, repítelo. A ver, ahí, a ver. ¿Vino? No, no se dio. Euge, ¿lo puede tirar de nuevo? A ver, póngalo, póngalo de nuevo, póngalo de nuevo. A ver, póngalo a full, póngalo a full A ver, tírelo ¿Algo le grita? Ahí está, ¡uh! ¿Vieron? ¿Vieron Cristina como le hace a la gente? ¿Le hace así? Así le hace a la gente Gabriel, en parte, ¿qué le pareció a usted la llegada de Javier Milei? Ya firmó un decreto, se acaban 11 ministerios No hay plata dice, no hay plata la presencia del presidente Bueno, mira, yo he aprendido una cosa con la política argentina, yo prefiero no pronunciarme sobre la política argentina porque en general uno sabe cómo parten, uno no sabe cómo terminan, y eso para todos los sectores, pero sí quiero decir que si hay algo que la política argentina nos está mostrando, el hastío y a mí me preocupa el hastío porque recorriendo todos los lugares que les conté que estuve la gente está hasteada y está hasteada con este gobierno y quiero contarles por qué está hasteada con este gobierno y por qué la gente haría el mismo gesto que hizo Cristina Fernández al revés Cristina se lo hace al pueblo el pueblo se lo haría a muchos hoy día, en una entrevista así como quién se desparpaja cualquier cosa la ministra del Ministerio de Obras Públicas Jessica López dice que el Ministerio tiene a este momento una ejecución presupuestaria del 50% estamos en noviembre perdón en diciembre perdón que les diga estamos en diciembre ah que bonita salió una ranchera salió una ranchera el maule metió mach no metió mach la jime bueno la cosa es que estando en el maule y en Coquimbo y en la Serena la gente está hasteada no solamente de la seguridad y la delincuencia yo quiero decir que la ministra del MOB nos dice que se ha gastado el 50% del presupuesto cuando en esta etapa debería tener el 100% del presupuesto gastado bueno yo quiero decirles que con la senadora Rincón estuvimos en Potrero Grande un lugar de Curicó hacia la cordillera estuvimos con los campesinos en Sagradas Familias estuvimos en Guaquén estuvimos en distintos lugares si pero es que ¿sabes lo que quiero decir? ¿sabes por qué la gente está hasteada Hugo Gutiérrez? yo te voy a contar por qué aunque no te guste aunque no te guste y te moleste lo que dice la gente lo que dice la gente es que en Potrero Grande se cayó un puente en agosto en agosto con los temporales que hubo en junio y en agosto en la zona del maule y la ministra se ha gastado el 50% del presupuesto y ¿saben cómo están pasando los vecinos porque tenían que caminar dos horas? tuvieron que hacer un badén ellos mismos que les costó un millón de pesos que tuvieron que recolectar ellos mismos en maquinaria y hoy día la ministra ni siquiera contesta ese puente que se cayó debe costar 1500 millones de pesos entonces cuando cuando la gente no siente que el gobierno atiende sus problemas así como los problemas de seguridad han aumentado en un 68% los secuestros pero importa a Hugo Gutiérrez no les gusta dice yo estoy contando lo que la gente está diciendo Hugo Gutiérrez tú deberías estar preocupado de lo que la gente dice ojalá tu trato sea mejor que el de Cristina o el que le diste por cierto a los marinos en la pandemia cuando los insultaste y sacaste tu chapa de diputado para decirlo pero yo estoy contando lo que la gente dice Hugo y aunque te moleste lo voy a decir una y mil veces y lo voy a decir una y mil veces oye esto no parece justo porque acá hay un sujeto que me emplaza permanentemente porque hiciste un gesto porque hiciste un gesto porque hiciste un gesto pero tú igual te tienes que respetarme hiciste un gesto oye yo te estoy emplazando por palabra de idea tú me emplazaste yo lo te he dicho mira yo mira mira yo yo lo te he dicho a ti que se jodan te acuerdas yo te he escuchado hiciste un gesto igual no yo te he dicho nada lo que pasa es que no salió en cámara señores y señores yo lo que estoy diciendo es que yo también he recorrido Chile y he recorrido muchas partes de Chile y en muchas partes de Chile me dicen que van a votar en contra y no he escuchado hasta el día de hoy salvo el personaje que está acá al frente que me dicen que van a votar a favor pero en la calle yo no escucho oye en la calle en la parte que voy yo que he estado en muchas comunas de Chile en muchos lugares no hay nadie que me dice que van a votar a favor y todos me dicen que van a votar en contra entonces yo no sé iremos a lugares totalmente distintos con la parte porque claro a mí me dicen cosas contrarias bueno todo esto va a ser una definición que vamos a ver en el 7 de diciembre pero a mí no yo no me guío por la encuesta yo no me guío por la encuesta quizás deberán salir juntos el terreno oye podríamos podríamos efectivamente te invito a que vayamos vayamos a Quilicura vayamos a Cerro Navia vayamos a Pudahue vayamos a La Pintana y vamos a ver no mira la otra vez no te digo para que veamos que dice la gente donde la gente pero a mí la gente me dice que está molesta que la hayan mandado a usted al carajo que la gente no le gusta eso yo he ido a muchos lugares Hugo y la gente está podrida de este gobierno no pero y está podrida de este gobierno bueno pero a ver déjame terminar te escuché fíjese como engaña porque aquí pone como centralidad pone como centralidad el gobierno a ver muchachos a ver aguantame un poquito Don Gonza Don Gonza aguantame un poquito yo necesito que ustedes dos terminen este rally terminen espérate 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 yo necesito necesito que terminen este rally ustedes dos para pasar al resto por favor muchachos ya última última mire lo que pasa que Hugo Gutiérrez cuando no estaba en cámara yo estaba contando lo que ocurría en el maule hizo una cosa eso hizo lo que pasa es que yo recorro el país a diferencia de Hugo Hugo tenemos que ir un poquito más a lo mejor si te acompaño más allá del consejo del consejo nacional del partido comunista a lo mejor encontramos gente que si vota a favor y vamos a encontrar mucho porque tú no recorrís ni una cuestión si está bien pero yo te estoy contando lo que yo escuché si a ti te puede gustar o no te puede gustar o no pero la última vez que fuiste que insultaste a los marinos Hugo te responde y pasamos al resto Hugo ¿te requiere decir algo más? no 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 lo que pasa que yo a los lugares que he ido me dicen que todos votan en contra entonces yo no sé a dónde habrá ido a la parte que para él toda la gente está en contra de Boris y todos están votando a favor entonces imagino que está en la luna está en el sol el extraterrestre las nubes pero los que son ciertas son mentiras porque si no cómo va a escuchar va a decir que todos están votando a favor que todos están en contra del gobierno si el problema el problema el problema no es el gobierno si vamos a la encuesta si vamos a la encuesta entonces la encuesta están diciendo que van a votar en contra pero que que encuestas que encuestas él está viendo está viendo la encuesta de lo que me gusta a mí no me interesa esa encuesta no me interesa a mí me interesa la encuesta de lo que están a favor y en contra terminó Hugo Gutiérrez con el emparte la vueltita cerramos la vueltita Milei Javiera querías hablar sobre Milei sobre los viajes del emparto de Hugo Gutiérrez sobre Milei y todo eso si tomando un poco lo que había planteado Gabriel creo que es súper importante que tomemos en consideración los déficits institucionales de Argentina que van a causar y provocar el triunfo de Milei y ahí es importante sobre todo situar que en este caso que era la contienda sobre capacidades institucionales y capacidades de gobernar donde precisamente se balanceó o se fue el eje de esta última contienda evidentemente el peronismo generó un mal gobierno hubo mucha mucha inflación y una percepción además y no solo percepción sino que datos evidentes de un alto porcentaje de personas en situación de pobreza ¿qué es lo que nos queda a nosotros? yo diría a mi sector político como lección de esto es que es importante no solamente tener buenas ideas sino que también tener la capacidad de ejecutarlas y armar precisamente una articulación estatal institucional y sobre todo lo que se llama estatalidad para poder hacerse cargo de esto y acá yo creo que esta crítica tan fuerte hacia el gobierno yo diría que hay que mirarla también con un estado que ya no nos funciona y no nos sirve para los tipos de necesidades que tenemos en este momento ¿está de acuerdo con la modernización del estado? no solo eso yo creo que debe ser una reforma del estado sustantiva el problema de esto es que ni siquiera este texto se hace cargo pero habla de modernización del estado sí pero no pero acá hay que hacer reformas más profundas lo que habla es como el no tener pitutos o terminar con los pitutos está súper bien creo que es un avance pero mira yo he tenido la oportunidad de conocer otras realidades y créeme que lo que se podría solucionar y plantear muy fuertemente desde la constitución y no fue planteado fue una carrera funcionaria y nos perdimos dos veces dos veces pero no está de la forma en que está el no pero a ver no está de la forma me dejan hablar por favor no tiene las características comparadas perdón no tiene las características comparadas con otros países que sí tienen ejemplos fundamentales y muy interesantes el caso francés por ejemplo antes de entrar a trabajar en la administración pública tú tienes que pasar por un entrenamiento después de que terminas la carrera y después de que pasan las pruebas entras a la administración pública en Reino Unido los y las funcionarios de gobierno son funcionarias de la corona el año pasado hubo en Reino Unido una crisis política donde cambiaron tres veces el primer ministro pero jamás nunca se detuvo la administración del estado la provisión de servicios nada cuando lleguemos a eso vamos a hablar de eficiencia del estado ahora el problema pero acá hay esta dirección pública pero al final son cuoteos políticos y son los amigos exacto y esto no funciona y lo que diría y acá para que no se me tiran tan encima creo que es muy importante porque si no funciona bien el estado si no tenemos una administración pública buena lo que está en juego es la democracia y la credibilidad en la política Pancho Rego no sé como la javiera partió con no está regulada la carrera funcionaria saltamos de esta manera a decirle artículo 108 109 110 118 y 3 tonitos después es que no es la que queremos eso obvio porque debía haber sido más profunda pero está mucho más divertida la pelea de Chacatier y Bo Gutierre o sea yo de verdad he visto muchas cosas en política pero ver a un comunista sentirse ofendido porque en un panel de televisión le están levantando un poquito la voz y lo están increpando Hugo tú llamaste a disolver el congreso como un golpista cualquiera entonces si en un panel de televisión no vaya a tener la suficiente valentía de enfrentarte a un panelista que está enfrente tú que llamabas a disolver el congreso como un golpista más o sea de qué estamos hablando no eran tan choritos los comunistas que llamaban a rodear la convención compadre vamos a salir a las calles uno les dice algo y me están me están increpando televisión feito por favor dame la palabra un segundo que tengo que rebatir Hugo oye soy feito oye me estoy ofendiendo metamos en Argentina me estoy ofendiendo Argentina es muy interesante porque nos permite comparar lo que son las ideas de la izquierda las ideas de la izquierda desde Perón en adelante desde el peronismo en adelante desde el kirchnerismo en adelante y ver como las ideas estatistas de izquierda socialista de carácter autocrática ¿cierto? lo que hacen es reventar y fundir a los países Argentina está metida en la mierda y lleva años metida en la mierda porque gobierna la izquierda porque gobierna no la centro izquierda la izquierda radical y lo que hicieron con Argentina fue transformar Argentina a inicios del siglo pasado una de las cinco o quizás diez economías más potentes compadre Argentina le peleaba a Canadá Argentina le peleaba a Canadá y cuando llegan los muchachitos de izquierda porque estas ideas son las mismas cabros el Frente Amplio piensa las mismas tonteras el Partido Comunista piensa las mismas tonteras los socialistas piensan las mismas son las mismas ideas tontas de que el Estado se puede hacer cargo de todo de que el Estado tiene que redistribuir de que el Estado regula la economía y en su muchacho no ha funcionado ninguna parte muestra un país del mundo donde el socialismo haya funcionado y yo compadre me pongo a militar en el Partido Comunista la verdad espérate la verdad es que acá lo que hemos visto es que Argentina lo reventaron lo reventaron en el último tiempo y lo que tiene que hacer Milay que es avanzar hacia las ideas de la libertad y upa ¿qué es la encarna? Chile porque Milay lo que quiere es avanzar hacia Chile quiere transformar su economía como lo es la economía chilena porque ¿saben por qué? porque acá generamos empleo porque acá generamos oportunidades tenemos problemas harto pero con sus planes y con sus ideas de izquierda a ustedes les gusta tanto la pobreza muchachos que la multiplican donde llegan Hugo Gutiérrez le responde a Pancho Reo una cosa breve una demostración palpable de que el Encontra va a ganar y que los que tiene mira acaba de ganar y Kike Aguander oye te gané te gané así que para que vean como en el Encontra va ganando oye no ya no oye oye pero mira no 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 para que viste ese es el gusto que sean aquí aquí para que ustedes vean nuestros queridos televidentes aquí no está en juego en lo bueno o malo del gobierno de Boric aquí lo que está en juego es si esta cuestión es buena o mala y para mí hoy sobre todo hoy hoy que es el día es el día internacional de los derechos humanos el día el día el día el día en que todo el mundo no el día de diciembre mira a la parte ni siquiera sabe cuándo es el día internacional de los derechos humanos por eso que no le importó lo más mínimo cuando tuvieron que regular para mí mira a 50 años para mí es sumamente importante y tengo que decirlo un día 10 de diciembre día internacional de los derechos humanos que a la parte por supuesto lo desconocía porque no sabía siquiera cuando es el día internacional de los derechos humanos pero no importa porque como él anda consultándole no sé a quién que va a ganar bueno ya se pico no 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 se pico no 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 necesito que termine Hugo muchachos que quería fomentar el golpismo fomenta justamente el golpismo cuando hubo la oportunidad hubo la oportunidad porque hoy es el día internacional de los derechos humanos imagínese cuando hubo que votar la enmienda 66.5 a mí es muy relevante porque retrata el cuerpo entero a los republicanos cuando hubo que votar una norma tan básica como que las fuerzas armadas chilenas debían respetar el orden constitucional democrático y los derechos humanos ¿saben qué pasó en el consejo constitucional? queridos televidentes para que sepan ¿qué pasó? se rechazó no quieren que las fuerzas armadas chilenas respeten la democracia y los derechos humanos no quieren los republicanos y los que están sentados acá me imagino que como están apoyando este texto y en el capítulo sexto dijeron no queremos que haya una norma que diga que las fuerzas armadas respetan la democracia y los derechos humanos eso en el Día Internacional de los Derechos Humanos es inaceptable porque como es inaceptable que a la parte no sepa cuando que día 10 de diciembre pero está bien son las ignorancias propias de alguien que no le importa los derechos humanos Natalia Pergentili ya muchachos Natalia Pergentili me paso para acá el día domingo sin filtro prime absolutamente en vivo y en directo mucha gente conectada le damos las gracias a 7 días de desplegación de salida Natalia Pergentili yo creo yo entiendo que puede ser super viral este antagonismo pero quiero plantear tres cosas lo primero es que la izquierda realista y movilizadora de la que yo me siento parte claramente no le gusta la pobreza claramente cree en la provisión mixta de bienes y servicios y por cierto la izquierda nunca ha sido la mirada ideológica que ha tenido el peronismo el peronismo y Javiera Arce que es experta en ciencia política podrá ampliarlo el peronismo es una condición populista por lo tanto yo que me siento una mujer de izquierda insisto una izquierda realista una izquierda movilizadora no me siento parte ni cercana ni amigui ni nada de lo que han sido los gobiernos peronistas dicho eso lo segundo es que como decía las cartas están echadas y el 17 de diciembre veremos que dicen los chilenos y si la primera vez ya nos dieron una elección esta vez nos darán otra y lo importante es algo que decía Gabriela Lemparte ocuparnos de aquellos temas con los cuales usted en su casa le cambia la vida por ejemplo ver donde están los nuevos críticos de gestión en obras públicas y otros ministerios porque ese puente no se va a construir con una nueva constitución y hay que ponerle ojo ese puente se va a construir con ejecución presupuestaria que el gobierno de ustedes no tiene lo que yo critiqué perdóname Natalia para que no cambien mis palabras porque aquí ya he escuchado bastante mentiras la primera Natalia y te lo voy a contestar directamente mirándote a la cara el problema del puente que no se construye es un problema de ejecución presupuestaria lo dice hoy día no tiene nada que ver con la constitución yo estaba hablando de otra cosa con el pésimo gobierno que ustedes tienen lo dijo Javiera lo dijo Javiera con toda su letra la voy a citar textual es bueno refiriéndose a Argentina con respecto a lo que pasaba en Chile es bueno más que tener buenas ideas es poder llevarlas a cabo el gobierno de Boric nos ha demostrado su total incompetencia y ese es el problema te escuché Natalia te escuché Natalia te escuché Natalia preocupémonos de aquellas cosas que no se resuelven con la constitución como por ejemplo la ley de la ley es increíble esta es la misma gente Natalia Piergentili Natalia Piergentili es la misma persona que aparecía en la campaña del rechazo siendo la cara del rechazo diciéndonos que una constitución cambiaba la vida de todo el mundo y ahora perdón de la prueba y ahora nos dice que no cambia nada por el otro lado Javiera nos dice que no hay carrera funcionaria Javiera yo te invitaría a leer el artículo 38 de nuestra actual constitución que tiene una línea de este porte respecto de la un inciso respecto a la carrera funcionaria respecto de tres artículos donde se señala este texto y además y la transitoria y además establece la indemnización por años de perjuicio de los funcionarios de los años de servicio por los funcionarios públicos o sea por favor no solo eso porque esto es una mentira de tomo y lomo además la constitución establece una disposición transitoria a todos los funcionarios públicos de Chile que la posibilidad de transitar al nuevo sistema que se establezca respecto a la carrera funcionaria ¿sabes cómo va a ser? voluntario voluntario un trabajador que hoy en día está regulado por las reglas se mantiene no sabemos que quiere cambiar voluntariamente al nuevo régimen que por lo demás va a establecer la administración nunca te he hecho muchas veces así lo que pasa es que le quiero pedir le quiero pedir al emparte panchorrego que me ayuden un poquito para que pueda hablar Carla y Jimena a ver Javiera esperemos un poquito a ver esperemos un poquito muchachos esperemos un poquito Carla lo primero que quiero decir de hoy día la asunción del presidente Milley es que ganaron las ideas de la libertad y es la invitación que hacemos en Chile también el próximo 17 de diciembre nosotros estamos convencidos y las encuestas nos acompañan de que los chilenos quieren libertad quieren poder tomar las decisiones y que no sea el Estado o un funcionario público el que crea que es lo mejor para ellos dicho eso yo creo que es súper importante decir también que la izquierda en general trata de callar las voces y será olvidado de algo esta elección al igual que la del rechazo tiene voto obligatorio y en el voto obligatorio hay mucha gente calladita en silencio que muchas veces tiene miedo esta izquierda intolerante que funa que grita que amenaza y se queda calladita y cuando va a mostrar su opinión en la urna con un lápiz y un papel en paz esa es la invitación que le hacemos el 17 de diciembre a decir que efectivamente la gente que quiere un país estable más tranquilo con paz social que no quiere que estos cuatro años desde el 18 de octubre del 2019 donde se validó la violencia se romantizó que se quemara la mitad del país donde se nos dijo que esa era la única forma de cambiar la constitución de Pinochet que era la responsable de todos los males quieren finalmente decirle que se acabó y yo quiero agregar algo porque escuché muy atentamente a Hugo Gutiérrez este proyecto de nueva constitución dado que estamos en el 10 de diciembre el día de los derechos humanos declara que el terrorismo es un atentado a los derechos humanos se indemniza a las víctimas y quiero decirle algo más en este texto constitucional hay el deber de los usos de métodos pacíficos y sanciona y cierra a los partidos políticos que creen que la violencia es un mecanismo para lograr reivindicaciones ¿sabe que un votó en contra? usted que me está viendo en la casa el partido comunista votó en contra en el congreso el proyecto de ley que sancionaba a los partidos políticos que reivindicaban la violencia y en la comisión constitucional así es entonces una de las razones por las cuales ellos están en contra es por esto porque no creen en el terrorismo creen que es un invento creen que vale todo no creen que existe terrorismo en la araucanía señor, señora que usted lo viva allá en el sur ¿ah? segundo quiero decirle creen que los partidos políticos pueden reivindicar a través de la violencia ellos fueron los que romantizaron la primera línea que le hicieron un homenaje en el congreso nacional ¿se acuerda? ya por eso por eso quieren votar en contra entonces usted usted vaya y dígales no pues a favor el 17 de diciembre ahí está Carla Rubilar yo sé que Carla Rubilar habló de Hugo Gutiérrez Hugo yo te quiero pedir y te voy a te juro que te doy la palabra pero necesito que hable Karim porque Karim no ha podido hablar y después Hugo te doy la palabra a ti y Jimena así que muchachos les pido Pancho al emparte por favor ayúdenme ustedes también porque le voy a dar la palabra a Carla y se mete Pancho por el lado se me mete al emparte así que les quiero pedir por favor a todos Karim para digamos distender la guerra entre Hugo y al frente yo quiero volver a la pregunta inicial igual estamos a una semana Karim así que se están dando con todo yo quiero centrarme en el dedo de Cristina en el dedo de Cristina en el dedo que además tiene manicure y que es como decirle que te jodan que se jodan al pueblo que la estaba ahí digamos criticando y yo creo que en Chile pasa mucho también ese mismo gesto pero disimulado cuando dice vamos a ver la reforma de pensiones después que termine el proceso constituyente eso es el dedo para arriba cuando te dicen la ministra del trabajo cuando la gente está pasando hambre y cesantía pero el problema de fondo de la constitución es como legislamos el útero de la mujer eso es tirar el dedo para arriba entonces yo la verdad las cosas que creo que aquí pasa mucho eso del dedo para arriba es una mala forma de expresarse así al pueblo a mi me preocupa el tema de las relaciones que tengamos con Argentina porque gobernadores que están en provincia digamos que están cerca de la región que represento han dicho mire bueno vamos a dejar pasar camiones chilenos hasta que el gobierno arregle no cierto las rutas y por eso por esas rutas pasan alimento entonces a mi lo que me interesa es que ojalá el gobierno le vaya bien a todos los gobiernos pero fundamentalmente que se garantice las relaciones que tengamos con Argentina ahora hay muchos que aquí ven no cierto que es lo que pasa si le va bien a mi ley dicen nos va a ir bien con Cas yo creo que hay una una tremenda abismo de diferencia o sea Cas es mucho más penca que mi ley Hugo le va a responder igual con Jimena a ver Hugo no 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 solo 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 recordarle a nuestros televidentes sepan de que lo que señalaba Carla y si lo quiero decir era estaba originalmente en la constitución de de la dictadura es decir todo el tema del terrorismo todo lo que mencionó estaba originalmente puesto en la constitución actualmente vigente todo todo ¿sabe lo que no había? lo que sí lo que sí no había lo que sí no había era justamente la indemnización en un juicio rápido exprés a las víctimas del terrorismo la pregunta es ¿por qué no hay? ¿por qué? pero pregúntense pregúntense en la casa hoy justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos ¿por qué para las víctimas de violaciones a los derechos humanos tampoco no hay para ellos un juicio rápido exprés justamente tienen que estar demandando 10, 20, 30, 40, 50 años para ser indemnizadas y justamente ahora para las víctimas del terrorismo las víctimas de la Ucranía para esos juicios rápidos y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos juicios larguísimos eso es de puertas en qué a qué apuntan esta Constitución pero para terminar algo que es importante mire el Consejo Constitucional el Consejo Constitucional hizo algo revirtió algo que había propuesto fíjense ellos que están a favor de la Comisión Experta la Comisión Experta usted sabe que había propuesto a los funcionarios públicos dejarle el derecho a la negociación colectiva y a la huelga es decir los funcionarios públicos hablando de carrera funcionaria y fíjese y fíjese lo que hicieron los republicanos fíjese lo que hicieron los republicanos mire usted es un funcionario público cualquier funcionario público que lo esté viendo usted sabe la Comisión Experta mire los expertos ellos querían que todos los trabajadores de Chile tuvieran derecho a la huelga todos 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 sin distinción si era público o era de sector privado todos con derecho a huelga ¿por qué? porque decía que el derecho a la huelga era un derecho una autotutela que tenían los trabajadores para defenderse el empleado usted está en la línea de buen chumilla pero no, no, no pero sabe lo que yo no sabía lo de buen chumilla pero sabe lo que hizo lo hicieron los republicanos porque fueron los republicanos justamente porque este es un programa de gobierno de los republicanos para llevar a la moneda a casa ¿sabe qué hicieron? volaron de un paraguazo que usted funcionario público de carrera o sin carrera porque puede estar de plata puede ser de contrata no tiene derecho a negociación colectiva y no tiene derecho a la huelga no tiene los republicanos se lo quitaron le quitaron su derecho a la huelga y su derecho a la negociación colectiva hablando de funcionarios públicos digo yo ¿sabes lo que me pasa? que volvemos a lo mismo para los que nos están viendo en la casa miente, miente que algo queda no tengo acá no tengo acá yo dejé hablar a Hugo Gutiérrez colega por favor le pido que me deje hablar ¿ya? la constitución actual la que hoy día tenemos que quieren ellos mantener por un tiempo nomás porque después vamos a la calle y la revolución y toda esa cosa no tiene el funcionario público derecho a huelga no tiene que la hagan y para qué nos vamos a acordar del registro civil y todas esas cosas no la tiene entonces no me desconcentre colega no tiene por lo tanto decir que esta el funcionario público no la tiene y entonces perdón miente, miente que algo te da hoy día no la tiene este texto garantiza este texto garantiza el derecho a huelga más amplio para los trabajadores de nuestro país que la actual constitución primero segundo basta de mentir los derechos humanos están consagrados en este texto que vamos a votar el 17 de diciembre en el artículo 3.2 y además en el artículo 41.2 respecto de todo lo que tiene que ver con partidos políticos los consejeros de la izquierda no quisieron poner ni condenar la violencia entonces resulta que hacen gárgara con los derechos humanos pero cuando la gente necesita ser protegida de la violencia de los partidos políticos de la política no, ahí no para mí no yo puedo ser violento puedo agredir puedo ir a gritarle a la gente y para mí no hay sanción no corresponde la violencia se condena siempre y en este texto se resguarda la ciudadanía entonces dejemos es mentira Javiera ¿tú quieres decirle a mí? ¿me lo ven a mí? sí, yo quisiera decir que es súper divertido pero no interrumpas Hugo, está hablando de tu compañero Hugo Gutiérrez le encantó el formato quiere hablar todo el programa Javiera Hugo, después después contigo Javiera el área del derecho pero sí he participado y en eso nos conocemos hace muchos años Jimena y con Carla también en distintas luchas en las cuales nos hemos ido encontrando a lo largo por ejemplo la desperalización de la interrupción del aborto claro y ahí nos encontramos el tema de las leyes de cuotas la modificación del sistema electoral binominal que vence el 2029 por si acaso bueno ahí está el tema desde mi óptica y que lamentablemente pero hay que cuidar de todas maneras las formas porque son relaciones importantes para construir política en el futuro ya nosotros no podemos andar borrando a la gente porque sí y cancelándola ese por lo menos no es mi estilo lo interesante de esto es que acá más allá de lo que ustedes plantean y aquí estoy totalmente en desacuerdo con ustedes respecto de las políticas de igualdad es que no están garantizadas promoción no es lo mismo que garantizar y cuando estamos aludiendo a esto claro si es referida al texto anterior por supuesto el problema de eso es que este texto lo que hace es clausurar los distintos debates y posibilidades de generar políticas de igualdad a lo que voy primero el quién o quién está por nacer no es nada en relación a la definición de niño niños de 0 a 18 años si a eso se le agrega a la definición de 0 a 18 sí pero el tema pero puedo terminar puedo terminar te escucha atentamente mira ese tipo de cuestiones a mí por lo menos me generan problemas porque se clausura la posibilidad de generar un debate en el futuro ya eso es lo primero lo segundo respecto de la supuesta paridad de salida no es paridad es una una cuota de integración de salida que es distinto paridad es de 50% y en este caso es muy importante dejarlo en claro ahora sobre la discusión que me dicen en relación al otro al otro texto etcétera nosotros acá tuvimos un mayo feminista tuvimos un estallido social que puede haber sido todo lo que dicen nosotros condenamos la violencia la seguimos condenando yo al igual que Natalia vengo de esta izquierda que es bastante responsable con lo que hace y se hace responsable de todo mucho más de lo que quisiéramos pero en ese caso en este caso en particular las feministas pusimos muchos temas sobre la mesa el tema de la paridad que fue apoyado transversalmente por nuestras amigas de renovación nacional y eso yo no lo voy a olvidar con mi amiga Marcela Sabat ayudando en la tramitación y todo entonces es súper importante que estas discusiones se clausuran acá nosotros no podemos tener una cuotita para dos elecciones más y esto está claro en datos que la misma presidenta Bachelet ha citado para alcanzar paridad de género en el mundo en el ámbito de la política van a pasar 60 años más 60 años más yo tengo 38 no voy a verlo después y por otro lado y por otro lado el tema de la clausura finalmente de estas temáticas a mí me preocupa porque la igualdad la lucha por la igualdad en el mundo y por la lucha feminista es una lucha que se construye constantemente porque nunca nuestros derechos están seguros ante una amenaza palpable del crecimiento de la extrema derecha por lo tanto a mí este texto no me garantiza en nada sino por el contrario nos pone en riesgo a las mujeres de avanzar y en precarizarnos aún más en nuestra situación muchachos tengo que así ¡Vamos!